Según su actitud o su comportamiento, para mí las personas se dividen en dos grandes grupos. Los non-veno y los dale-pue. Los non-veno piensan que vivimos en un mundo cruel por naturaleza y que todo lo que en él pueda salir mal, saldrá mal. Los dale-pue, por el contrario, esperan lo mejor de todo. Creen que las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y la frustración. Ante una misma situación, non-venos y dale-pueses tendrán sentimientos y reacciones totalmente distintas. El nueve, el número nueve. Yo y mi mala suerte, carajo. Para cuando me toque ya no quedará nada. Maldito super. ¿Sabes qué? Esta semana no como carne y ya está. El nueve, el número nueve. ¡Wow, qué filón! Pero bueno, así me da tiempo de comprar las otras cosas y voy adelantando. Lluvia, lo que me faltaba. La ropa que dejé tendida ya se habrá empapado. Y ahora con el tráfico mi bus no va a llegar nunca. Me voy caminando para la casa. Encima me va a dar una pulmonía. Lluvia. Mira, tú ya no tengo que regar las plantas. Y seguramente el bus va a tardar por el tráfico, así que me da tiempo a adelantar este libro. Lo sentimos mucho, pero esta crisis nos ha obligado a recortar 50% del personal y, lamentablemente, queda usted despedido. ¿Qué? ¿Despedido yo? ¿Será por haber llegado tarde el otro día? ¿Qué? ¡Maldita lluvia! ¿Y ahora qué hago yo sin trabajo? ¡Qué malas personas, los c******, hijos de p*** estos! Ojalá les partan el c***, rep***, que los recontra mil parió, c***. Lo sentimos mucho, pero esta crisis nos ha obligado a recortar 50% del personal y, lamentablemente, queda usted despedido. Vaya, vaya, mira tú. Con el finiquito y el tiempo libre, por fin voy a poder poner ese negocio de sombreros que tanto quería yo. Debido a sus diferencias, los non-venos y los dale-pues no se llevan muy bien. Los únicos que podemos cambiar el mundo somos nosotros. Ustedes están felices con el mundo tal cual están. Que va, nosotros siempre tenemos un proyecto y ustedes siempre una excusa. Pero la verdad es que ninguna persona es totalmente non-veno o 100% dale-pue. ¿Existen dale-pues non-venienses o non-venos dale-pueses? Somos la mezcla de los dos. La importancia está, como siempre, en no caer en los extremos. El Diablillo presenta Arruina esa entrevista Guía para no conseguir trabajo Ey, guapa, ¿qué es lo que miras tanto? Nada, es que tengo una entrevista de trabajo y no sé qué falda llevar. Entrevista, ¿eh? Mira, en mi humilde opinión, con la falda corta se te ve la pierna y los ojos del EF se vuelven loco. Te contratas seguro. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eh? ¿Muchas gracias Diablillo? De nada, sí, para eso estamos. Es importante vestir adecuadamente para las entrevistas ¿O no? ¡Taxi! ¡Taxi! Señor, tengo una entrevista de trabajo en el centro en 15 minutos. ¿Usted cree que podemos llegar a tiempo? Claro que sí, hombre. Sube que yo me sea un atajo. Hasta nos va a dar tiempo de desayunar, vas a ver. Es importante llegar puntual a las entrevistas de trabajo. ¿O no? Vaya, página 4 de 28. Ah, me estoy pasando con este currículum. Debería cortarlo, ¿ah? ¿A cortarlo? ¿Tú estás loco? Mientras más gordo el currículum, mejor. Más mérito. Metiste el curso de flauta. Pero si ese curso lo tomé solo dos semanas cuando tenía siete años. Todo eso se pone... Ellos se fijan en todo. Confía en mí. Escribe, escribe. Hay que preparar un currículum conciso y al grano. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí, como esperas, ver el trabajo aquí en equipo es importante y el trabajo aquí consiste en... Pedro. Ey, estás como muy inclinado hacia adelante. Vas a parecer desesperado. Si cruzas los brazos así, pareces más interesante. Eso sí. Hay que poner atención al lenguaje corporal. ¡Oh, no! Oye, oye. ¿Qué es lo que estudias con tanto ahínco, hombre? Nada, estoy aquí preparándome por si acaso me preguntan de mis fortalezas o mis debilidades. ¿Qué fortaleza ni qué debilidades, hombre? Deja eso para mañana que te vas a hacer daño de tanto estudiado. Mira, hoy es domingo. Traje una botellita de rompa a entonarnos. Lo que sí te va a ayudar en una entrevista es el aliento alcohólico a las 7 de la mañana. ¡Oh, no! Ey, ey, ¿qué es lo que pasa aquí? Uy, me dejé la plancha encendida. Ahora vengo. ¡No me empezar de cero! Ok, lo primero que hay que hacer es coger un recipiente, llenarlo de agua, poner tu tarjeta de crédito dentro y al congelador. Luego veremos por qué. Siempre que salgas con tus amigos a un bar va a pasar esto. Ey, ¿una cerveza o qué? Y siempre procura responder. Dale, pues paga tú esta y yo pago la próxima ronda. Yo pago la próxima ronda. Ven al súper a la hora de comer y llénate de la muestra gratis. Mmm, señorita, esto está buenísimo. ¿Cómo lo preparan esto? ¿Esto qué le echan? Ok, el agua de lluvia es un regalo. Y hay que aprovecharla, friend. Limpieza para mi carro y este cubo para bañarme por la tarde. Bien fresh. Gastamos mucho en agua y en detergente. Antes de lavar los calzocillos, úsalo dos veces, al derecho y al revés. Y si la economía anda muy mal, un par de días a la semana puedes ir... Para los gastones, esto es un animal atropellado en la carretera. Para mí, la cena. Ya, qué asco, papá. Esto tiene proteína, hombre. Y todos sabíamos que esto iba a pasar. Todos tenemos momentos de debilidad en el que la tentación de comprar una oferta es demasiado grande. Para eso congelamos la tarjeta. Mientras se descongela, nos dará tiempo de pensar, meditar o de aburrirnos de esperar. Y así no gastamos. Mientras más use estos tips, más dinero tendrá al final de mes. Y menos amigos. Hace mucho tiempo, existió un comerciante en Bagdad que envió a su criado al mercado a comprar provisiones. Pan, arroz, bacalao, leche de cabre y por supuesto vino, porque el jefe estaba todo el día jiji, jaja, dándole al vidrio. Al poco tiempo, el criado regresó corriendo, agitado y tembloroso. Hombre, Ahmed, vienes más pálido que Michael Jackson. Tómate algo con tu jefe, dijo el comerciante. No puedes ser, jefe. Me llevan los demonios con lo que me acaba de pasar. Habla, hombre, no calles. Me encontraba yo en el mercado comprando el encargo, cuando de pronto alguien me empujó entre la multitud. Me doy la vuelta y la veo allí, enfrente de mí. La mismísima muerte. No jodas. Sí. Y al mirarme levantó el brazo así, como haciendo un gesto amenazador. Su salabao, Ahmed. Eso es que viene por ti. Debes partir enseguida. Huir a un sitio lejano. Vete a Samarra, que está bastante lejos. Allí la muerte no podrá encontrarte. Toma este dinero y coge mi caballo más veloz. Si te das prisa, esta misma noche estarás en Samarra. Y así lo hizo el criado agradecido. Esa tarde, el comerciante decide ir al mercado a buscar más vino para seguir de jiji, jaja. Y allí se encuentra a la muerte en medio de la multitud. Se le acerca y le dice. ¿Puedes decirme por qué le hiciste un gesto amenazador a mi criado esta mañana? No fue amenazador, contestó la muerte. Solo fue un gesto de sorpresa. Estaba asombrado de verlo aquí en Bagdad. Porque tenía una cita con él, esta misma noche, en Samarra. Aparatos que te cambiarán la vida en un futuro muy cercano. Google Glass. Con estos lentes puedo grabar los momentos más importantes de mi vida y revivirlos cuando yo quiera. Presta atención. Ok, Glass, graba video. Ahora sí, jefe. Dígame esa noticia tan importante que me tenía que decir. Bueno, Gutiérrez, usted sabe que las cosas están apretadas. Y bueno, teníamos que despedir a alguien y lastimosamente hemos decidido que sea usted. Lo siento mucho, Gutiérrez. ¿Qué? Pero yo escuché que me iban a promover. No, 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 que va. Promovimos a su compañero Jaime. Usted está despedido. Lo siento. No, 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 que va. Promovimos a su compañero Jaime. Usted está despedido. Lo siento. La impresora 3D. Bueno, jóvenes, vamos a ver la tarea que les había puesto de diseño e impresión 3D. A ver, Jaimito. Bueno, profe, yo diseñé e imprimí por piezas esta simple arma de fuego con mecanismo y balas de plástico. Que hasta funciona de verdad, mire. ¡Wow! Eso es un poco peligroso, ¿eh, Jaimito? Pero igual te voy a poner sobresaliente. Buen trabajo. ¡Jorjito! El robot asistente. ¡Eh, mira lo que compré, mi amor! El robot asistente para que nos haga las tareas de la casa. Me dejé varias quincenas, pero no importa. Porque ya no vamos a tener que mover ni un dedo para tenerlo todo siempre limpio. ¡Weeeee! Oye, oye. ¿Me pasas el control remoto, por favor? Ah, hombre. Hombre, está muy lejos. La ropa inteligente. Mira, ve. Se hace frío, se pone grueso, se hace calor, se pone fresquito. Cuando llueve, se impermeabiliza. Y todo él solito por wifi. Man, ya sabemos que tu ropa inteligente es lo máximo, pero no te la has quitado en dos semanas y apestas a muerto. Llámanos cuando la laves y te bañes. Bien. ¡Ah, ya, pues, envidioso! A eso de las 11 de la mañana, cuando la bellaquera del sol es tan intensa que se podría freír un huevo sobre la calva de un señor, es cuando la heladería de la calle 12 hace su agosto. Entran puñados de gente arrastrando la lengua y Pancracia, la camarera, se remanga y se aprieta el cinturón. Dos helados de vainilla, uno de limón, tres de chocolate, un especial a la mesa cinco. Un niño de unos nueve años le hace señas a Pancracia desde la mesa dos. Dime, niño, le dice mientras le pone un vaso de agua. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces? Pregunta el niño. 50 céntimos, respondió Pancracia. El niño saca la mano de su bolsillo y cuenta las monedas que lleva. ¿Y cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Había varias personas esperando mesa y Pancracia se impacientaba. ¡35 céntimos, niño! Le contestó bruscamente. El niño contó otra vez sus monedas. Deme un helado solo, por favor. Pancracia se aleja resoplando. Le trae el helado al niño, pone la cuenta sobre la mesa y se va. El niño termina alegre su helado, paga en la caja y sale de la heladería. Cuando Pancracia volvió apresurada a limpiar la mesa donde estaba el niño, se detuvo un momento y se le aguaron los ojos. Sobre el plato vacío, el niño le había dejado 15 céntimos de propina para ella. Tío Sabiondo, Tío Sabiondo, Tío Sabiondo. Cha, ¿qué quieres, sobrino? No tengo plata, hombre. Relájese, tío, que yo sé que todavía no hay quincena. Tío Sabiondo, ¿qué es el karma? Cha, sobrino, está parqueando con sus pasieros budistas otra vez. Oye, tío, no puede estar discriminando a las bandas por su religión. Tienes razón, sobrino. Usted quiere saber lo que es el karma y yo se lo explico de un vez. Ok, sobrino, para explicarle bien lo que es el karma, tiene que tirar ese papel a la basura, pero asegúrese de que caiga al suelo. Ok, tío, al suelo va, pues. Ahora ponga atención, sobrino. ¿Vio? Ahí está. Ya salió el cuadrito de karma que se le va a poner a usted por cochino. Pero si yo lo hice porque usted me lo mandó. Calle ese, sobrino, que esto es solo un ejemplo. Ahora, ve a esa niña que viene allá feliz con su globo. Cuando pase por aquí, quítele ese globo. ¿Serio, tío? Quíteselo. Ok, tío, se lo quito, pues. ¿Vio? Ahí está. Otro cuadrito de karma que tenía esa niña por manipular a su mamá se le va y se le pone a usted por ladrón. Ya la niña pagó su karma. Jo, tío, me va a llenar de karma usted. Y ahora mira cómo te afecta el karma del ladrón. Ah, te quedaste sin globo, pues. Ya pagaste tu karma. Tío, pero todavía me queda uno que pone cochino. Ah, ese en cualquier momento no. Ay, ala, tío, usted también lo enlodó. Y el que tenía el karma era yo. Por jugarle sucio a usted, sobrino. Por jugarle sucio a usted. Mira a la hora que vengo a salir yo. Hora punta. Clase de tránsito. A este ritmo llego a la casa y de una vez me tengo que salir para el trabajo otra vez. Esta vaina solo pasa en este país. Esto es inaceptable. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo así. No te vas a meter. No te voy a dar chance, vieja. Ya mi mujer va a pensar que tenía una querida. Ey, ey, cógela suave, loco. Chay, ¿quién eres tú? Soy el pequeño sabio que hay en tu cabeza. Pero allí ya no se puede ni estar de tanto pensamiento negativo. No estás viendo el tranque. Llevamos casi una hora y hemos avanzado 10 metros. Man, tú mismo estás convirtiendo este momento en una pesadilla. Y encima estás atrayendo más cagada. Man, mira cómo tus pensamientos podrían hacer de este un momento más ameno y útil. Si te gusta la música. Ahora sí voy a aprovechar para escuchar lo que a mí me gusta a todo volumen y sin vergüenza. Si tienes manos libres y una madre abandonada. Hola mamá. Hola Juan Carlito, hombre. Oye, ahora sí cuéntame lo de tu amiga Josefina, que tengo un buen rato. Si tienes estrés en el trabajo y en la casa. Jojo, qué rico este silencio, hombre. Que dure, que dure. Aprovechar que nadie me jode, qué sabrosura. Si eres dique intelectual. Bueno, voy a aprovechar este tranque para escuchar el último audiobook que me compré dique de moderno. ¿Cómo triunfar en los negocios? Lección 1. Si existe, se puede vender. Aman, tenías razón. Así, que dure el tranque lo que quiera. Lo único malo es que cuando uno se la pasa bien el tiempo se pasa volando. Ya estamos llegando a tu casa. ¿En serio? Chuch. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.